Muchas gracias. Siempre es un placer esperar oyendo al señor Aldecoa, con lo cual no hay ningún problema. Muchas gracias, de todas maneras, por habernos invitado a estar en esta comisión. Un mensaje muy claro de entrada. La Europa social es más necesaria que nunca. Debemos reforzar las políticas sociales europeas y, entre ellas, reducir estrictamente la pobreza y la desigualdad, porque el crecimiento económico en sí mismo no garantiza la cohesión social. Va a ser un enfoque que vaya en esa dirección. Soy el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, también a nivel estatal, y somos miles de organizaciones de toda la Unión Europea. Estamos en todos los países de la Unión Europea, de los países de la EFTA y países candidatos. Por lo tanto, tenemos un elemento común que nos une a todos, que es precisamente una Europa más justa, más social. Y, desde luego, somos muy europeístas. Eso sí tenemos que decirlo desde el principio. Es verdad que, en 2008, se planteó que teníamos 80 millones de personas en situación de pobreza y que lo íbamos a reducir en 20 millones. Ahora tenemos 109 millones. El éxito es muy, muy relativo, como pueden ustedes comprobar. Doña Úrsula von der Leyen, cuando fue nombrada presidenta de la Comisión, describió su compromiso en favor de una economía que trabaja para las personas, luchando con una mayor equidad social y prosperidad. Y, fruto de aquello, luego surgió el famoso Acuerdo Verde. También dijo, en la toma de posesión, que se debe hacer más para luchar contra la pobreza, al igual que el comisario Nicolás Smith. Voy a ir un poco rápido, para tampoco cansarles mucho. También se destacó en la estrategia anual de crecimiento sostenible que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo y que la economía debe funcionar para las personas y para el planeta. Esto lo decíamos antes de que llegase la crisis del COVID, una crisis de la COVID con una enorme gravedad, acrecentando a las igualdades de nuestras sociedades y poniendo atención máxima a nuestros estados del bienestar. La desigualdad ya era un problema global. Ahora tenemos que ver que no crezca de manera descontrolada si no se introducen y que se introduzcan medidas correctivas urgentes a medio plazo. Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo o su capacidad de autoempleo. También muchos hogares han entrado con empleo en esta crisis, en ese confinamiento, y nos hemos encontrado con que vivían posiblemente modestamente o vivían de una manera normalizada y ahora están saliendo, recibiendo bolsas de alimentos. Por lo tanto, tenemos que ver cómo actuamos con ellos, no solamente en España, en muchos otros países de la Unión Europea. También ha ocurrido. En muchos países se ha registrado un aumento de los costes de alimentos y de productos del hogar. Antes del COVID, antes del 2008, ya había pobreza y mucha. Y esta crisis, la de 2008, y después esta que estamos sufriendo, lo que ha hecho es que sea más intensa y más extensa. Por lo tanto, hemos aumentado. Estamos presidenciando la regularización social del trabajo, del cuidado y los servicios básicos, un trabajo que es absolutamente realizado por mujeres y que con demasiada frecuencia se ignora, se subestima y siempre está mal pagado. Las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, como las personas mayores, las personas con discapacidad, los hogares monoparentales o con bajos ingresos, los niños, las niñas y adolescentes, que viven en hogares en pobreza y que sufren la brecha digital educativa, las personas sin hogar, la población inmigrante en situación irregular y población gitana, constituyen grupos particularmente afectados por la crisis del COVID-19 y que, por tanto, tienen que ser considerados específicamente en la reconstrucción. La reconstrucción social de la Unión Europea. Una transición justa y comunidades resilientes, sería el título. En las propuestas de la Comisión Europea para los próximos años, se plantea que hay que salir de esta crisis pensando en el futuro y avanzar hacia una sociedad distinta. Se manejan cuatro conceptos clave, que son economía verde, transición digital, transición justa y sociedades resilientes. Yo, siendo necesario y muy importante la economía verde y la transición digital, permítame que me centre en la transición justa y en las sociedades resilientes. Una transición justa en la Unión Europea que tenga los valores de la Unión Europea de justicia, solidaridad, cohesión, redistribución y equidad. En los últimos años, se ha producido un agravamiento de desigualdades en Europa, países norte-sur, centro-periferia, pero también dentro de los países. Es posible que la crisis se agrave y polarice muchas más desigualdades, tanto en los países como en todos los grupos de población. La estrategia Europa 2020, como ya he dicho, que tenía que reducir 20 millones de personas en situación de pobreza, no lo ha conseguido. En estos momentos, España ha de defender ante la Unión Europea entre los otros objetivos una humanización fiscal en el conjunto de la Unión que garantice que el capital, la inversión y los beneficios no se concentran en aquellos países que tienen políticas fiscales ventajosas. La garantía de salarios mínimos del conjunto de la Unión y el incremento de estos hasta niveles dignos. El desarrollo de la nueva generación de derechos sociales previstos en el pilar europeo de derechos sociales, que por el momento son meros principios que tienen que convertirse en derechos colectivos. La adopción de sistemas de rentas mínimas en el conjunto de la Unión Europea como medida de protección y dignidad de las personas más vulnerables. Un uso efectivo del paquete de medidas que acaba de proponer la Unión Europea para el refuerzo de las medidas de inversión social. Una orientación más inclusiva de los fondos estructurales y de inversión con mayor impacto en los grupos vulnerables, no solo del Fondo Social Europeo, sino también del FEDER, con objetivos directos, inclusión social, lucha contra la pobreza en todos sus programas operativos. Y una sociedad resiliente es aquella que se capacita para hacer frente a los riesgos sociales que cuentan con los medios, apoyos y estrategias para progresar y mejorar el bienestar, reforzar nuestros sistemas de salud y nuestras capacidades sanitarias, hacemos frente a los retos sociales, mejorar de los derechos, inclusión de los grupos vulnerables, desarrollo de la sociedad civil, participación y desarrollo del tejido social. En este aspecto, el tercer sector de acción social, con más de 27.000 organizaciones en España, pero con muchas más en toda la Unión Europea, fue un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad resiliente. La conferencia del futuro de Europa no es suficiente, es importante, pero no es suficiente. El tercer sector da cohesión social y es necesario avanzar hacia medidas concretas y de impacto a nivel europeo que desarrollen sus potencialidades y entre otras. Y esto está en relación a la participación de la sociedad civil. Una participación semejante al diálogo social y en mecanismos consolidados de consulta e interlocución en la consulta de diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de las tres instituciones fundamentales de la Unión, Parlamento, Consejo y Comisión. El desarrollo de programas y apoyos económicos específicos establece que consigan un mayor impacto utilizando los nuevos fondos. El desarrollo desde la Unión Europea de un paquete de medidas específicas de ecuación social. La Comisión Europea acaba de proponer tres instrumentos adicionales de apoyo a los Estados miembros. Entre créditos y subvenciones pasamos de 1,29 billones de euros a 1,85 billones del presupuesto. Eso es algo que no pensábamos que iba a ocurrir hace unos meses. Nos parecía imposible y es un buen avance. Estos instrumentos se basan en tres pilares. Apoyos a los Estados a recuperarse, a ayudar a la economía y sacar las lecciones de la crisis. Se echa de menos no obstante un instrumento específico dirigido a apoyos a la reconstrucción de la sociedad que haga que esta sea más resiliente en la que juega un papel fundamental las entidades del tercer sector. Los jefes de Estado y de Gobierno de hoy abordarán en la cumbre del próximo 19 de junio este plan de reconstrucción de la economía tras la pandemia de la COVID-19 propuesto por la Comisión Europea. Pero permítanme, porque ahora iba a hablar de unas propuestas concretas, pero antes permítanme que hable de otro elemento que nos parece especialmente importante. Antes de empezar a hablar de lo que puede ser la inversión, el gasto, para no caer en el pensamiento mágico, permítanme que hable también de los ingresos y voy a hablar de ello, porque si no, como digo, estaríamos hablando en pensamiento mágico. Para sostenir a una Europa y a una España del bienestar, hablar del fortalecimiento de la inversión, la protección social, la innovación tecnológica, la economía verde y no hablar de los ingresos sería instalar una especie de pensamiento mágico, como he dicho, y tenemos que hablar de fiscalidad. El Banco de España eleva la caída del PIB para 2020 entre el 9,5% y el 12,4%. Hoy estamos oyendo ya también otras cifras. Es necesario que la zona se lleve a cabo una acción coordinada que vaya más allá de la política monetaria seguida a anterior crisis. Es necesario reforzar el proyecto europeo en materia de fiscalidad, armonizar los impuestos directos, perseguir el elevado fraude fiscal, la evasión y la ilusión fiscal. Problemas que se detectan en Europa. Las decisiones toman por unanimidad y, por tanto, es muy difícil llegar a tomar acuerdos entre los países miembros. La falta de equidad fiscal entre los Estados miembros. No hay armonización fiscal en la imposición directa como ocurre en el impuesto de sociedades. No existe una única lista de paraísos fiscales. Falta de cooperación necesaria entre los Estados para luchar contra la ilusión y evasión fiscal. ¿Y qué tiene que hacer España? Reducir la economía sumergida a la medida de los países más avanzados de nuestro entorno. Implantar el impuesto a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras. Esta es una reclamación muy antigua del tercer sector. Elevar una lista de paraísos fiscales teniendo en cuenta los criterios fundamentales de falta de transparencia, escaso o nula tributación y colaboración efectiva. Promover el diseño de una estrategia holística de prevención y lucha contra la corrupción. La diferencia y luego porque además tenemos que recordar que la diferencia de presión fiscal en España en 2018 fue de casi cinco puntos si nos comparamos con la media de la Unión Europea de 6,3 con los países de la Eurozona. También recordar que la inversión social en España está cinco puntos por debajo de la UE según desde 2018. Propuestas que deberíamos hacer desde España hacer públicas las pérdidas que producen los países afectados por las planificaciones fiscales agresivas de otros países de la Unión Europea y suponen un agujero fiscal de en torno a 10.000 millones de euros. Aplicación de un impuesto común de las grandes empresas de servicios digitales en todos los países de la Unión Europea y de un impuesto a transacciones financieras incluyendo las operaciones especulativas. Cambiar, por supuesto, y potenciar, como he dicho antes, cambiar el modo de llegar a consenso por unanimidad. Dicho esto, que nos ayuda a salir del pensamiento mágico, continúo con las propuestas que sí entendemos que deberíamos plantearnos con doce recomendaciones a seis a corto y seis a largo plazo. Recomendación primera. Mejorar los servicios sanitarios que permitan seguir haciendo frente a la COVID-19, reducir su impacto en la salud pública y prepararse para futuros shock epidémicos similares. Recomendación dos. Garantizar que los Estados miembros cumplan con sus compromisos de llevar a cabo una política social, económica y medioambiental equilibrada. Recomendación tres. Implementar una evaluación clara del impacto de la pobreza y la desigualdad en la Unión Europea y desarrollar una guía clara para que los Estados miembros implementen una evaluación transparente y efectiva. Recomendación cuatro. Garantizar un enfoque de inversión para la recuperación en toda la Unión Europea que en ningún modo utilice la austeridad como un método para abordar el impacto económico de la crisis. Recomendación cinco. Asegurar que las medidas de emergencia restrictivas adoptadas para combatir la COVID-19 sirvan únicamente para ese fin, tengan un límite temporal y sean compatibles con el Estado de Derecho y los valores fundamentales de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a la utilización de tecnologías digitales incluidas las aplicaciones y la inteligencia artificial para controlar la propagación del virus. Recomendación seis. En el ámbito de integración y refugio, el aumento del presupuesto de estos fondos debe ir dirigido a las políticas de inclusión, a reforzar el sistema de asilo y protección internacional y no prácticamente solo al control y vigilancia migratoria. Y las seis recomendaciones de política dirigidas a la Unión Europea con respecto a la recuperación a medio plazo. Recomendación primera. Poner en práctica una sólida estrategia integrada de la Unión Europea basada en la implementación de Objetivo de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas y el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Esa recomendación dos. Establecer una coordinación fuerte a través del semestre europeo para que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones de reducir la pobreza y desigualdad. Recomendación tres. Introducir una directiva a marco europea sobre salarios mínimos. Recomendación cuatro. Introducir una directiva a marco europea sobre ingresos mínimos adecuados estableciendo mecanismos de supervisión para su cumplimiento. Recomendación cinco. Reconocer a las organizaciones de la sociedad civil como interlocutoras sociales a nivel de la Unión Europea como referentes específicos de aquellas personas que suben pobreza y vulnerabilidad social. Recomendación seis. Poner fin a la era de austeridad en Europa y trabajar hacia un marco del macroeconómico que priorice la lucha contra la pobreza y la desigualdad invierta en el bienestar humano y en la preservación y protección del medioambiente natural que nos sustenta. En síntesis, más que nunca necesitamos una estrategia global y coherente posterior a 2020 basada en los derechos sociales que respalda un modelo económico más justo de desarrollo social sostenible en línea con la Agenda 2030 y la digitalización de la economía y el envejecimiento verde no se conviertan solo en un mantra dominante. España en Europa. La posición de España en Europa tiene que ser activa apoyando las medidas que actualmente ha propuesto la comisión. Los fondos estructurales de inversión tienen que aprobarse con la mayor celeridad y junto con la transición ecológica y la transición digital necesitamos una transición social. No tendremos transición justa ni sociedades resilientes si no ponemos la transición social al mismo nivel que la transición verde y digital. Europa en España. España tiene que ser más efectiva en el desarrollo de las políticas europeas a nivel nacional en los próximos años se requieren cambios sustanciales a cuatro niveles. En la transposición rápida de las directivas y disposiciones legales que son de obligado cumplimiento. En la implementación efectiva de los planes y políticas que derivan de la Unión Europea. En la firma de la Carta Social Europea con todos sus protocolos y anexos. Y en el uso más efectivo y rápido de los fondos y la aplicación en la lucha contra la excursión social. No podemos seguir siendo reiteradamente uno de los países de la Unión Europea con más retraso ejecuta dichos fondos. Antes de la pandemia del COVID-19 España aportaba 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de toda la Unión Europea. Actualmente siendo el 9% de la población estamos aportando el 11% de personas en situación de pobreza. Es un número que no podemos seguir soportando. Antes de la pandemia del COVID la economía española se encontraba en una zona de peligro debido a las altas tasas de desigualdad de paro de empleo precario y atípico de riesgo de cruces de exclusión de desigualdad de género de déficit educativo de vivienda situadas todas ellas muy por encima de las medidas europeas. Nuestra propuesta es sencilla. Debemos usar la recuperación europea para realizar una transformación potenciando nuestro desarrollo social y la cuestión territorial y garantizando la inclusión de toda la población en este proceso. Debemos ponernos al día con el resto de la zona aumentando notablemente la inversión social en impulso a la excelencia científica los resultados educativos la sostenibilidad y protección de la naturaleza. Debemos incrementar radicalmente la protección y la promoción social de los hogares con niños y niñas y adolescentes así como las oportunidades laborales de las personas jóvenes. Debemos combatir los elevados niveles de pobreza, de empleo precario y en pobreza, de desigualdad, de excursión residencial, de desigualdad de género y discriminación de población extranjera, las minorías étnicas y las personas con discapacidad de diversidad funcional. Tenemos que ser inteligentes en la utilización de los fondos de recuperación y de los fondos europeos que ya están concedidos. La experiencia de la pandemia nos demuestra la imperiosa necesidad de reforzar nuestro estado de bienestar. Finalmente, y con esto ya termino, recordarles que en España las entidades del tercer sector tenemos una enorme capacidad de apoyo a esa transición, insisto, más que una recuperación a esa transformación. Para ello, queremos dar un paso más allá y potenciar fortalecer el nivel del diálogo civil y de ser tratados como actores sociales de primer nivel. Ni la pobreza ni la unidad social son inevitables, son una decisión política. Debemos cumplir con el pilar europeo de derechos sociales y avanzar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad de Naciones Unidas a los que nos hemos comprometido como Estado. Desde la Unión Europea vemos las entidades sociales, tenemos unos niveles de consenso muy altos y también dentro de las organizaciones sociales de la sociedad civil. Tenemos organizaciones que están en Islandia, que están en Noruega, que están en Estonia, las tenemos en Holanda, las tenemos en Italia y les puedo asegurar que los niveles de coincidencia son altísimos. Tenemos discusiones, tenemos diferencias, pero tenemos claro muchas cosas. Primero, necesitamos una Europa más fuerte, una Europa más resiliente, una Europa que se preocupe mucho más de las personas y si queremos avanzar en una Europa y si queremos seguir avanzando en una legitimación de las instituciones, las nacionales y las europeas, necesitamos tener esa Europa que se preocupe especialmente de los ciudadanos y no les canso más intentado acortar todo lo que he podido, lo que tenía pensado decirles. Muchas gracias. 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 Gracias.